Hoy vamos a estar charlando en estas conversaciones Harvard de Usto, vamos a estar charlando sobre engagement y vamos a estar charlando sobre las formas innovadoras de relacionarse con los clientes y yo creo que vamos a tener muchas perspectivas. Y para todas esas perspectivas tenemos a tres invitados muy especiales que yo voy a mencionar brevemente y luego ellos se van a presentar. Además de presentarse van a dar una opinión o van a hacer una pequeña exposición durante unos 10 o 15 minutos y luego ya vamos a entrar en debate, tendremos oportunidad de dar voz a la gente que nos está escuchando y yo creo que podemos tener un debate así bastante informal además, ya veréis lo informal que va a acabar siendo y vamos a hablar un poquito de todas las cosas. Entonces os presento, David Pueyo que viene de Javas, es el GED, es el líder de contenido y de estrategia transmedia. Luego tenemos a Terrell Sheridan que viene desde Naturgi y es el responsable de Customer Intelligence en Naturgi. Y luego finalmente tenemos a Antonio Casillero que nos va a estar hablando desde One Europe en el Banco de Santander y nos va a estar hablando desde su posición de Head de Ventas Digitales. Así que estos son los tres especialistas. Vamos a intentar encontrar un equilibrio entre conceptos, ideas y luego también veis que como proceden de empresas que lo están ejecutando vamos a poder también combinarlo esto con realidad y con los retos que tenemos ahí fuera en el mundo real. Así que vamos a intentar buscar ese equilibrio a través de sus presentaciones, de preguntas y de todas las conversaciones y de ahí el título de este espacio. Y yo creo que ya le paso la palabra a David que va a ir construyendo todo este ambiente que vamos a tener durante una hora y media sobre engagement. Pues vamos allá, muchas gracias Alberto. Gracias a Javard de Esto por la invitación y como decía, a vosotros por venir que está lleno y está bien reencontrarse y no solo la parte digital, pero también desde las oficinas, desde casa, ahí estaremos y la parte luego pues indiferido. Yo creo que la idea es esto, que esta horita y media que estaremos juntos pues que valga la pena, que es lo que queremos todos, que el tiempo sirva y que compartamos nuestra experiencia y aprendamos. Y creo que es un acierto lo que ha hecho Javard de Esto de hacer una mesa así tan diversa y complementaria porque somos perfiles yo creo que muy complementarios, nos estábamos ahora hablando y compartiendo cosas y para mí es un lujo compartir mesa con vosotros, no hay mesa pero bueno ya nos entendemos de la conter y con Antonio y creo que también las marcas que son y que representan el liderazgo en sus respectivos sectores, la experiencia que llevan de muchos años que, claro hablamos también del mundo startup y el mundo de la empresa y estar allí tantos años y siendo líderes pues no es fácil y eso tiene yo creo que muchísimo mérito. Y como decía pues para mí la parte de esta apertura y de que al final fuera una mesa complementaria es interesante porque yo creo que cada uno pues aportará un poco su visión y su experiencia alrededor del mundo del engagement, palabra que repartiremos mucho, pero luego también yo creo que le iremos destilando el significado y la capilaridad que tiene como concepto y también la diversidad que tiene porque se puede aplicar de muchas maneras y yo creo que no sé si coincidiremos pero en mi caso al menos yo lo interpreto y para mí el engagement no es un resultado sino que al final lo que buscamos es que sea una actitud y que sea seguramente una actitud compartida entre todos nosotros, seguramente más una brújula que nos ayuda a navegar en nuestros proyectos para hacerlos mejores y para conectar de una forma mejor con nuestras audiencias, con nuestros públicos y con nuestros clientes. Yo creo que la clave es esa y empezar quizás con esa mirada un poquito más de estrategia de comunicación y luego iremos entrando ya en más puntos pero en mi caso pues por defecto profesional como planner y como estratega de comunicación y del mundo de los contenidos pues entrar desde allí, desde cómo el engagement en el mundo de la comunicación y desde la marca pues es relevante y no es como digo un fin sino una manera de trabajar. Y empezando esa reflexión alrededor de este punto yo creo que al final también engagement y contenido van muy de la mano y son palabras recurrentes y que últimamente pues son muy relevantes y ya llevamos tiempo hablando de ello. Pero en este mundo que tenemos ahora que de mucha prisa, que de mucha vorágine, de mucho cambio y de transformación pues sí lo que veía era que al final nos obsesionamos un poquito con el qué, el dato, el qué hacemos, el qué tenemos que conseguir, el qué resultado. Y yo creo que la clave también es pensar en el cómo, en el cómo creamos estrategias interesantes, en el cómo conectamos con nuestros públicos, en el cómo creamos mejores proyectos o hacemos, pues creamos experiencias más relevantes. Y en ese aspecto pues creo que no solo es el cómo sino es el construir esas relaciones. Y por eso decía que a veces no es tanto el qué y el dato y el resultado sino sobre todo pues empezar a dejar de buscar solo respuestas y empezar a valorar también las preguntas que nos hacemos. Yo creo que por eso también nos pedían como un título de ponencia o de participación al principio y yo le llamaba buscando respuestas y es eso, ¿no? Nos obsesionamos quizás con la velocidad actual a, venga, va, ¿cuál es el dato, cuál es la referencia, cuál es el benchmark? Y en ese aspecto pues solamente es entender también qué pregunta nos hacemos para llegar a la esencia que al final es buscar mejores conexiones entre marcas y personas, mejores relaciones, mejores vínculos, que es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Y el qué pues evidentemente es la manera y después pues el resultado que conseguiremos, ¿no? Por eso yo creo que es importante no perder el foco y dar ese punto y ese valor a las respuestas que van sobre todo precedidas en unas buenas preguntas y que hoy seguramente habrá también buenas preguntas por el público. Y haciendo unas preguntas en el grupo hace ya más de 15 años en Abas Media Group que tenemos un estudio que es muy relevante y que nos ayuda en ese punto de brújula también, ¿no? A orientarnos y a guiarnos, que es bastante conocido y muy reconocido que es el de meaningful brands y me he cogido un par de datos que creo que eran relevantes también para abrir hoy. Habla de muchas cosas, de la relevancia de las marcas y demás, pero me he quedado con la edición de este año a nivel internacional que siempre se hace en muchos países, que el 71% de la población está cansada de las promesas vacías que a veces hacen las marcas, ¿no? Yo creo que también a veces utilizamos palabras y hablábamos también hace un poquito, ¿no? De que le damos un efecto, ¿no? Que las podemos incluso quemar, ¿no? Y el engagement es una de ellas, ¿no? Bien utilizado es muy, muy valioso y si no al final pues se queda como más genético, ¿no? Y hay otro dato que también era para mí relevante que es que el 47% de las marcas pues seguramente no merecían la confianza de las personas que participaron en el estudio, ¿no? Y eso ahí creo que es un punto relevante porque de nuevo, ¿no? Pues hablamos mucho de engagement, hablamos mucho de reacción, hablamos mucho de métricas y creo que tendríamos que hablar también pues de ese punto de conexión y de confianza como concepto, ¿no? Y la confianza creo que tiene que ser un punto importante, hay el estudio de Edelman que es muy relevante, hay medios que se han construido en base a ese pilar como el New York Times que está haciendo un, ha hecho un cambio y un modelo de transformación espectacular alrededor de la confianza, de generar esa confianza entre sus públicos, entre sus clientes, ¿no? Y creo que eso no se puede perder, ¿no? Buscar ese impacto positivo que es lo que demanda la sociedad, demanda acción, demanda dinamismo, demanda reacción a lo que está pasando y que no nos tenemos que dejar llevar solo pues por palabras, ¿no? El propósito, importante evidentemente, pero que de nuevo, ¿no? Relaciones, marcas, personas, qué valor aporto y cómo lo trabajo, ¿no? Y en ese sentido, pues esa creación de puente entre públicos y empresas, yo siempre pongo la referencia de que son dos círculos, ¿no? Que si solo hablamos de nosotros, pues no conseguiremos conectar, ¿no? Y generar esa atención y que sea donde ves. No hablamos desde nuestro territorio, desde donde tenemos legitimidad, sino que hablamos solo de lo que les interesa a nuestros públicos, a las personas, pero sin que tengan ninguna referencia con nosotros, pues tampoco tendrá un resultado óptimo, ¿no? Porque al final pagaremos la fiesta, pero faltará ese puntito de, bueno, ¿y tú qué rol tienes aquí y qué estás aportando, no? Con lo cual, ese equilibrio entre los dos círculos, entre lo que somos como marca y tenemos legitimidad, autoridad, conocimiento para hacer, y por otro lado, lo que le interesa a nuestros públicos, como digo, clientes, en ese punto medio es donde pueden haber los proyectos o puede ver el hallazgo para trabajarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues al final es entender las audiencias y aparecen conceptos interesantes, me había apuntado por aquí, el tema de la salud digital, cómo estaba todo evolucionando y al final cómo hemos pasado del descontrol general a la confianza o como al menos al conocimiento de los datos que tenemos, ¿no? Según que antes, pues, la gente cedía los datos o los generaba sin ningún tipo de problema, no se cuestionaba, y ahora no solo por diferentes documentales o lecturas que la gente ya va haciendo diciendo, ostras, cuidado que el producto soy yo, ¿no? Van cogiendo conciencia y van entendiendo que al final, pues, cuando tú cedes unos datos o al final estás navegando en un espacio, están analizando tu comportamiento y tiene que haber un win-win, ¿no? Eso tanto en el mundo de la publicidad como en el mundo, pues, como digo, de la relación y de la experiencia y de la interacción, ¿no? Con lo cual allí la confianza de nuevo vuelve a ser importante, esa confianza a largo plazo, esa confianza que hace que no solo compres una vez, sino que sea recurrente, que veas un capítulo, sino que sigas un contenido de forma serializada, ¿no? No es te he enganchado una vez y te engañé, no es he conseguido que estés aquí cómodo, a gusto, te sientas bien y que haya ese punto de win-win y de valor que tenemos que hacer, ¿no? Y aquí la clave, pues, es escuchar, escuchar y escuchar y esa actitud que decíamos de, pues, de querer entender y de observar, ¿no? Y esto está también vinculado con la parte de salud mental, ¿no? Y al final, porque estamos tan con la vorágine que necesitamos también nuestros espacios, nuestros momentos, ese punto de seguridad. Yo creo que, y luego hablaremos, ¿no? Que hay nuevas plataformas como Twitch, como diferentes los videojuegos en sí, ¿no? Como no solo un videojuego, sino como un espacio social donde se interactúa. Que al final la clave es que la gente está a gusto. La gente está bien, se siente segura, se siente cómoda. Con una función que no solo tiene que ser divertirse, ¿no? A veces es informarse, a veces es educarse, está allí. Y creo que eso es importante y que no hay una fórmula única, ¿no? Que también, de nuevo, con esa velocidad, intentamos muchas veces, pues, buscar, ¿no? A ver, el formato perfecto, ¿no? El tiempo necesario, ¿no? Y vemos, yo lo que he podido aprender con la experiencia que llevamos estos años, pues, que no hay una solución única. Y que lo bueno es la combinación de todo, ¿no? Y aquí creo que es importante decir que, pues, a veces hablamos de Slack Content, ¿no? De contenidos cortos, directos, ¿no? Incluso un meme genera ahí una difusión espectacular. De repente hablas de contenidos que son 20 minutos de ocuficiones o películas de una hora, ¿no? Y que se ven en el móvil, además, ¿no? No hay truco. Y lo hemos visto en casos diferentes de la casa, ¿no? Que de repente es, no, no, generación Z, rápido, corto, ¿no? Y no te compliques. 20 minutos hablando de educación sexual. Y están ahí, ¿no? Y dices, ¿por qué 20? Pues, porque es interesante para ellos, es relevante y les ha conectado, ¿no? De nuevo, no es simplemente explicándoles mi película, sino que conectando con ellos, ¿no? Y eso lo vemos también, que la clave, y vimos un proyecto de la casa que es interesante, y lo pongo porque está aquí Terrell, ¿no? De que Natursi trabajó muy bien y que nosotros pudimos colaborar, que era Cinergía, que al final era una película hablando de eficiencia energética durante una hora, ¿no? Y la gente no solo lo vio en su momento, que ya ha finalizado el proyecto, sino que lo sigue viendo todavía ahora cuando ya el proyecto no está activo, ¿no? Y era muchísimo más este proyecto y al final ahí hay una visión muy buena, pues, del equipo, de la marca directamente, ¿no? De Ana y Pérez y de todo el equipo de comunicación apostando por ello, pero también de una marca diciendo, yo entiendo que para conectar y trasladar mis mensajes y para conectar con mi audiencia, tengo que buscar un punto en común que sea interesante para los dos, ¿no? Y no simplemente tengo que darte un mensaje y esperar que tú lo recibas. Esa parte de interacción, y yo creo que aquí también, pues, en este caso la agencia, que fue Arena, pues, tuvo esa visión interesante de priorizar la estrategia al formato. Y para aquí es la clave, ¿no? El formato es la manera en la que llegaremos, ¿no? Es el qué, podríamos decir, pero el cómo es lo importante y es primero priorizo el rol que va a tener este proyecto, el para qué va a servir y cómo va a significar para ti, ¿no? Y eso nos lleva, pues, a tener esa visión transmitida de la comunicación, que es el cargo que tenemos, que a veces nos ponemos unos nombres, pero que en realidad tiene mucho sentido para nosotros, ¿no? En el que todo está conectado, en el que trabajamos ese equilibrio entre el pensar y el hacer, ¿no? Y no solo buscamos, pues, simplemente activaciones o grandes estrategias y constructorías que luego no se materializan, ¿no? Ese modelo híbrido que tenemos que conseguir entre todos de hacer estrategias interesantes que luego se activen de una manera relevante, ¿no? Con una visión, no sé, al final de la comunicación, en la cual, pues, tenemos los medios propios muy importantes y por eso también estamos hablando aquí, ¿no? Que normalmente la gente hacía como esa visión de la comunicación unidireccional, ¿no? En la que teníamos que ir a buscar a la gente y ya está, sino lo que hay que hacer es crear un ecosistema donde a veces vamos donde están las audiencias y conectamos con ellos y a veces los tenemos en casa, ¿no? Y formamos parte de una comunidad y de un grupo y ahí es un cliente que tiene su espacio y quiere recurrentemente tener una experiencia, ¿no? Entonces, evitarnos simplemente, pues, eso, ¿no? Pensar por diferenciado, ¿no? De un lado u otro, todo es un único ecosistema y también creo que hablaremos de ellos, ¿no? De, al final, de buscar esa forma de conectar consistente, coherente en el tiempo y que todo esté hilado. Porque si en un lado decimos una cosa y en otro otro mensaje, pues, al final, el cliente es uno y se pierde, ¿no? Y la persona es una, ¿no? Y yo creo que esas experiencias significativas se generan, pues, si dejamos de hablar solo de clientes, que también lo son, pero también hablamos de personas e incluso de aliados, de comunidades o de grupos, pues, que están allí y que conectamos con ellos, ¿no? Yo creo que, me apuntaba, ¿no? Que, a veces, estamos con la obsesión de crear engagement y, al final, el engagement no se crea, sino que se provoca, ¿no? Y se provoca si tienes esa sensibilidad y esa mirada de querer conectar y de querer, pues, eso, ver con el otro, ¿no? Al final, es diferentes metodologías. Yo creo que la parte de la medición, sin duda, es imprescindible. Tiene que estar allí, desde el principio, lo hablaremos también. Cuál y cuánti, mirar el comportamiento. Hay un dato que a mí también me parece interesante, ¿no? De que nos obsesionamos también, a veces, con algunas métricas en concreto, ¿no? Pues, ¿qué significa engagement? Pues, engagement, estamos hablando de reacciones, estamos hablando de interacciones, estamos hablando de likes, ¿no? Seguramente, hoy hablábamos de Instagram, de Zuckerberg y demás también en la previa. Seguramente, todos los de aquí tenéis Instagram o, vamos, los de casa también están con Instagram. Seguramente, los que son usuarios han abierto o habéis abierto hoy Instagram. Y si yo os preguntara, pues, de lo que habéis dado like o love, o el corazoncito, ¿no? ¿De cuántas cosas os acordáis? Pues, seguramente, pues, pocas, ¿no? Porque, al final, le vas dando al like, pues, de forma ya generosa, que digo yo, ¿no? De que te da un amigo y, oye, qué bien, ¿no? Y tal. Luego, ostras, de repente, hay alguien que da ese paso y hace el comentario. Y luego hay alguien que lo comparte, ¿no? Entonces, vemos que, en sí, la métrica también tiene un significado detrás, que es lo importante, ¿no? El like, pues, a lo mejor es más higiénico, un comentario es más potente. El punto de que, además, la gente lo comparta significa que le importa, que le representa, que le parece más valioso, ¿no? Luego pasa, a veces, que en Twitter la gente comparte cosas que no lee. Pero eso es otro tema. Pero, al final, el punto es entender, sobre todo, el ecosistema de qué significado tiene. Porque, si no, decimos tantos likes, tantos views y ahí te quedas, pues, más corto, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es esa, de darle ese pasito, de ponerle esto como humano, esa visión holística. También leía por allí, ¿no? Que el e-commerce, y yo soy menos experto en e-commerce, ellos lo serán más de esa relación, pero que ese punto humano es importante. Quizás también por eso estamos evolucionando con la tecnología a intentar incorporar los avatares y perfiles más humanos o gestos, ¿no? Al final, estás con Alexa y cuando te da una respuesta, cuando interactúas con el dispositivo, que se ve que ha habido alguien que lo ha pensado detrás, ¿no? Que es humano y que no simplemente es un robot, pues, como te genera ese vínculo y esa afiliación, ¿no? Y yo creo que aquí la clave está en que todavía no vendemos a robots. Los robots son importantes y forman parte del proceso, pero que vendemos a personas, ¿no? Y eso es clave. Y yo creo que como primera reflexión, estaría por aquí, terminaría diciendo que hay un estudio en la casa también, en Avas CX, el estudio de un índice que se acaba de lanzar, en el cual marca cuatro puntos clave, ¿no? Para tener ese punto de confianza y de engage. Por un lado, es el que decía yo ahora, el de la confianza, para generar factores determinantes que generen buenas estrategias, ¿no? La confianza, la inclusión, el poder estar siempre disponible y conectado y ir más allá de la personalización, ¿no? Son esos cuatro puntos. Había en el estudio también un punto que me parecía interesante, que hablaba de pasar de la experiencia del cliente a la experiencia de la ciudadanía. Yo creo que ese punto de win-win lo tenemos que tener también presente, ¿no? De esa interacción que he generado, evidentemente la compañía que lo genera tiene que ganar algo, ¿no? Pero también como usuario, ¿qué has ganado? ¿Qué te has llevado de allí, no? ¿Qué experiencia, qué aprendizaje, qué resultado, qué producto, qué servicio te has llevado, no? Y yo creo que estamos en un mundo, pues al final, lleno de oportunidades, de posibilidades, muy amplio, que no tenemos que descartar para nada lo que hemos construido, no dejarnos llevar solo por lo nuevo, ¿no? Conceptos, ¿no? Hablaremos metaverso, ta, 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 bien. Pero ¿desde dónde viene? ¿Qué significado tiene detrás, no? ¿Y cómo conversamos los dos mundos? No creo que nos tengamos que limitar, evidentemente todo es digital, pero si hay alguna parte que hay algún punto físico, también es muy importante y cómo lo conectamos, no solo un punto u otro. Y volver a incidir y sobre todo responder a ese punto de las marcas, pero desde la reputación, desde la confianza, desde el valor de generar esos espacios comunes en los cuales se creen vínculos y se creen esas relaciones de valor y no simplemente interacciones e impactos, ¿no? Y me gustaría terminar esta primera participación, pues cómo he empezado, ¿no? Yo creo que al final si queremos encontrar buenas respuestas, lo que tenemos que hacer es hacernos mejores preguntas y creo que desde allí, ¿no? De una buena pregunta te lleva una buena respuesta y de esa actitud de observar, esa visión estratégica y esa visión también de tener al, no al cliente, sino al usuario, a la audiencia, a la persona detrás, ayudará a que las cosas nos vayan mucho mejor, ¿no? Muy bien, pues fantástica esta primera reflexión. Yo creo que luego tendremos oportunidad de hablar de nuevos entornos, de TikToks, de Fortnite, de Twitch, etcétera, etcétera. También hablaremos de clientes B2C, B2B, pymes, empresas grandes y yo creo que vamos a tener espacio para hablar de todo eso. Y ahora le pasamos la palabra a Terrell para que nos cuente un poco su experiencia en Naturgi, cómo está evolucionando esta dinámica de la que estamos hablando hoy y que nos dé algunas pautas de cómo sucede esto en la realidad o por lo menos cómo ha sucedido en tu experiencia. Perfecto. Oye, gracias David porque además me das un, o sea, me ha apuntado aquí una cosa que has dicho y creo que nos permite hablar bastante bien de cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, en Naturgi lo primero que tenemos, o sea, nos hemos puesto a pensar, oye, sobre qué ejes vamos a generar este mayor engagement con nuestros clientes, ¿no? Y al final lo estamos vehiculando a través de cinco, ¿no? Lo primero, y ahora los voy desarrollando, es que tenemos un compromiso claro con nuestros clientes y con la sociedad y eso lo tenemos que transmitir todos los días con las acciones que tenemos. Por otro lado, buscar la sencillez porque ya estamos viviendo en un mundo muy complejo. Nuestra industria es complejísima. Tenemos que transmitir, o sea, tenemos que ser lo más sencillos posibles con nuestros clientes. Luego, que seamos previsibles, ¿no? Porque muchas veces pasan cosas que el cliente no entiende y ahí lo pierdes. Entonces, hay que ser previsibles. Escuchar al cliente, por supuesto, porque, y ya lo comentabas tú, si no, pues tú te estás haciendo unas ideas que realmente tus clientes no son sus necesidades o no es donde ellos están. Y, por último, y no menos importante, es el tema de la sostenibilidad, ¿no? O sea, eso es un factor que va a ser clave en los próximos años, si no incluso siglos. Entonces, hablar de compromiso en Naturgy, como lo hemos vehiculado, pues es que desde el año pasado, como sabéis, el precio de la electricidad se ha disparado a máximos históricos en unos valores que nunca en la historia se habían visto, no solo en España, sino en Europa en general. Aquí no quiero hablar de las causas que han generado esto, porque os aburriría y no es el tema, pero lo que sí hemos, nos hemos puesto a pensar toda la organización en cómo podemos evitar que eso le afecte a nuestros clientes. Y entonces, hemos lanzado una batería de iniciativas que les hemos puesto iniciativa compromiso, no hemos sido muy originales, pero en el fondo lo que estamos haciendo es garantizándole a nuestros clientes que por los próximos tres años van a pagar el mismo precio de la luz que estaban pagando antes de la escalada de precios. Entonces, ese compromiso, como tú bien lo decías, tiene que tangibilizarse en cosas para que generen esa confianza. Y no solo esto, sino que esto lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, durante el confinamiento por el COVID, lanzamos una batería de acciones también para que el impacto en tanto en nuestros clientes residenciales como pymes y en el resto de ecosistema que tenemos, proveedores, etcétera, fuese el menor posible. Entonces, esto es una cosa que buscamos que esté en nuestro ADN y que se vea con acciones completas. El segundo punto que mencionaba es la sencillez. Esto es una transformación que estamos haciendo desde dentro para hacernos mucho más sencillos de lo que cada día. Esto pasa por hacer una inversión, por ejemplo, bastante importante en transformar todos nuestros sistemas comerciales que nos permitan ser mucho más ágiles, sencillos, eficientes y que esto se traduzca en mejoras para nuestros clientes. Entonces, esto también pasa por digitalizar muchos procesos. Y que en esto, bueno, no somos ni los pioneros ni en la industria de la energía. Ciertamente no somos los primeros. Santander nos podrá contar mucho mejor de estas cosas. Pero bueno, en nuestro entorno, pues, por ejemplo, hemos lanzado toda una nueva área privada para nuestros clientes que busca adaptarnos mejor a lo que son los hábitos de vida que hay actualmente. Y cosas, pues incluso, como que somos la primera empresa probablemente en el mundo de la energía que permitimos el pago de las facturas con bitcoins. Que no es, o sea, que eso lo que muestra es este compromiso, vuelvo a la redundancia, para que seamos sencillos y nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes. Luego también os comentaba el punto tres que somos, o sea, buscamos ser previsibles. Para esto, o sea, un ejemplo de esto que estamos haciendo, fui mis pioneros en lanzar una tarifa plana en España hace ya muchos años. Pues el año pasado la transformamos, le dimos una vuelta completa para que nuestros clientes puedan saber cuánto van a consumir todos los meses, hacerla más sencilla otra vez con el punto anterior y que sea totalmente previsible. Porque pensamos que el estar pendiente de cuánto va a ser la factura de este mes de la luz o del gas, pues es una preocupación que no deberíamos de tener los clientes residenciales. Y entonces por eso os invito a conocer nuestra tarifa plana, que hago la cuña, va muy bien. Luego, hablábamos de escuchar y esto es un tema muy importante, o sea, es muy importante, ¿no? Y aquí tengo varios ejemplos. Lo primero es todo el tema de la inteligencia artificial. Para nosotros la inteligencia artificial o los modelos de estadística avanzada tienen que ser una cosa que nos permita ofrecerle mejores soluciones a nuestros clientes. si los clientes nos están confiando con su información y con sus datos, tenemos que ofrecer cosas a cambio de esa información. Es un terreno en el que hay muchísimo por recorrer, creo que en casi todas las empresas y en casi todas las industrias, tanto en la parte de privacidad como en la parte de entregar valor. Nosotros, ahora mismo, uno de los ejemplos para lo que lo usamos pues es para prever situaciones en donde el cliente pueda tener problemas o problemáticas con nosotros y poderlas atacar de forma proactiva y mejorar esa experiencia que tiene el cliente con nosotros. Luego también hay que escuchar qué es lo que está pasando en el mercado y entonces para eso hacemos millones de encuestas que si sois clientes nuestros seguro habráis recibido alguna en donde estamos escuchando para ver qué es lo que pasa. Pero esas encuestas, lo importante es que no caigan en un saco roto de datos sino que después tenemos equipos por detrás analizando todo lo que está pasando y actuando sobre lo que los clientes nos están diciendo. Ya sea rediseñando procesos completos o incluso resolviendo la problemática de ese cliente en particular que nos está dejando un comentario en una encuesta. Entonces esto es muy importante el que las empresas escuchemos a nuestros clientes porque esto de engagement pues tiene que ser bidireccional. Ya lo comentaba David, o sea no puede ser que yo te esté contando cosas sino que hay que escuchar. A veces le digo a mis hijos tenemos dos orejas, una sola boca. O sea que escuchemos el doble de lo que hablemos. Y por último hablamos de sostenibilidad. O sea es indudable que el cambio climático está pasando y que todos tenemos que poner de nuestra parte para que esto se revierta. En Naturgy tenemos que estar a la vanguardia de eso. ¿Por qué? Pues primero porque somos una energética. porque el mundo de la energía pues sin lugar a dudas es un emisor de gases de CO2 y hemos contribuido al cambio climático. Por eso está en nuestro plan estratégico del 2021 al 2025 un compromiso de invertir 8.700 millones de euros en energías renovables. Es la mayor inversión que vamos a hacer durante nuestro plan estratégico y luego un compromiso claro de que en el 2050 ser carbón neutral. O sea ser emisiones netas. Entonces aquí ¿cómo lo estamos llevando a cabo? Pues por ejemplo toda la energía que consumen nuestros clientes residenciales ya hoy es 100% renovable en España y estamos desarrollando soluciones completas pues para poner placas solares el coche eléctrico que salía incluso ahora un anuncio y permitirle a todos nuestros o sea entonces permitirle a todos nuestros clientes también contribuir a este compromiso de sostenibilidad que debemos de tener como sociedad. Entonces bueno básicamente o sea creo que he sido un poco más breve de lo que de lo que me han pedido pero o sea creo que da un un buen panorama de qué es lo que estamos haciendo en Naturgy y cómo y cómo estamos construyendo este este engagement de cara a nuestros clientes. Muy bien luego yo creo que tendremos oportunidad de hablar de esto que mencionabas tú de datos de captura de datos de cómo gestionar ese customer journey en las dos direcciones y cómo poder interactuar y luego las capas que estáis poniendo vosotros en vuestro caso de inteligencia artificial etcétera etcétera así que bueno pues muchas gracias y le pasamos la palabra a Antonio para que nos comente un poco sobre su experiencia cómo está construyendo el engagement en la casa y bueno todo tuyo. Muy bien muchas gracias bueno me lo han puesto muy difícil porque ahora mismo ahora hablar de engagement y además con un título de engagement en tu end digital ya habéis comentado todo. Bueno primero de todo muchísimas gracias a la organización a la gente que está de manera presencial y a aquellos que estéis de manera remota lo comentábamos antes es un gusto tener este tipo de eventos ver ver que estamos intentando retomar esta nueva normalidad que parece que se nos retrasa un poquito pero yo creo que ya dentro de poco la tomaremos así que nada muchísimas gracias me gustaría hacer una pequeña introducción sobre quién soy yo porque obviamente cada uno va sesgando sus ponencias un poco sobre qué es lo que hace ¿no? Entonces bueno comentaba antes Alberto yo soy responsable de venta digital en OneEurope OneEurope atiende básicamente a cuatro mercados que son España Portugal Inglaterra y Polonia dentro de nuestros principales objetivos que tenemos en los dos últimos años es lo que nosotros decimos añadir capacidades de comercialización es decir ser los mejores y dar la mejor experiencia de venta a nuestros clientes y aquí la vinculación el engagement es clave ¿vale? para nosotros esto es fundamental además aquí especialmente en el mundo de la banca pues el mercado europeo es un mercado muy consolidado donde realmente lo que es importante es vincular a tu cliente tener engagement con la marca y que se sienta vinculado no son como mercados como podemos tener en Latinoamérica que son mercados más abiertos y ahí se trabaja mucho más la adquisición del nuevo cliente aquí se trata mucho de trabajar la vinculación y por eso para nosotros es muy muy importante esta parte bueno yo voy a hablar de básicamente os voy a contar nuestra visión como lo estamos haciendo como lo estructuramos me ha gustado mucho David porque he sonreído mientras que presentabas tú porque me he dado cuenta también como pensamos los diferentes sectores y como decías no, data no es importante bueno el punto clave mío es la data no, no te he entendido te he entendido el punto te he entendido el punto entonces tú querías ir un poco más ahí y coincido contigo no, no te preocupes pero he sonreído un poco diciendo bueno es verdad como es cada sector a nosotros la data es muy importante bueno la verdad es que el primer punto clave para nosotros es la data es decir tener la información tener la información del cliente es clave esto puede sonar muy obvio pero si quieres establecer una estrategia a largo plazo es muy importante todos jugamos con un montón de cortos plazismos antes lo comentábamos llevamos viviendo unos años que parece que vivimos al filo de la navaja constantemente siempre ocurre algo más importante al día siguiente y eso se ve en las organizaciones cada vez tenemos que hacer más cosas no tenemos tiempo apenas para disfrutar de los éxitos una cosa lleva a la otra etcétera pero es muy importante tener data y esto cuando yo normalmente lo comento pues muchas veces me dicen bueno tú trabajas en un banco si tenéis toda la data del mundo bueno a ver una cosa es que tú tengas información y otra cosa es que la tengas estructurada para un objetivo específico ¿vale? entonces nosotros podemos tener mucha información que está estructurada básicamente para tomar decisiones en base a unos productos financieros y de lo que estamos hablando aquí es de básicamente tener información estructurada para el cliente y esto es diferente ¿vale? nosotros la información la estructuramos básicamente en tres capas una primera que sería prácticamente la información core que es toda la información financiera ¿quién es Antonio Carvallido? si tiene un perfil de inversor ¿cuánto gana? bueno tener una información que a nosotros nos permite tomar decisiones en base a los productos financieros que son nuestros productos podemos darle un préstamo o podemos ofrecerle esta inversión etcétera ¿no? la segunda capa tendría que ver lo que nosotros llamamos el behavior el comportamiento del cliente para nosotros es muy importante no solamente saber quién es esa persona sino también cómo está interactuando en nuestro canal qué está haciendo y de ahí inferimos muchas muchas de las cosas ¿no? oye podemos intuir que una persona que está visitando este producto puede tener un interés ¿no? o podemos ver que puede tener un problema también porque esto no va aunque yo es verdad que yo voy a hablar muy centrado en venta digital esto no es un tema de venta es un tema de visión 360 del cliente con todas las aristas y yo creo que antes lo comentabais de la importancia de dar un buen servicio etcétera entonces la segunda parte sería lo que llamamos el behavior y el tercero la tercera capa a nivel de data es lo que llamamos el contexto claro yo que yo he dicho ponía mi apellido digital yo puedo inferir que un cliente puede tener una necesidad de una tarjeta porque imaginaros que lo estamos viendo ¿no? pero claro a lo mejor ese cliente dos minutos más tarde está llamando al contact center y un agente le dice mira una tarjeta no es exactamente el producto que tú necesitas tú necesitas mejor este producto por lo tanto para mí es muy importante entender el contexto del cliente es decir entender todo lo que está más allá de lo que yo veo y esto al final se traduce tanto como la visión 360 que yo siempre digo en mi organización que es un poco como el santo grial porque oigo a todo el mundo hablar y tratar de buscándolo y apenas nadie lo ha encontrado yo creo que nadie lo ha encontrado pero bueno estamos en ello si tenemos 350 no vale 350 grados no vale entonces esa es una parte es una parte clave la siguiente dentro del mundo de la data es trabajar en la activación esto también un poco suena obvio pero especialmente cuando nosotros hablamos de activación no estamos hablando de dónde lo vamos a activar o en qué canal o qué vamos a hacer estamos hablando más del real time el consumidor los hábitos del consumidor han cambiado de manera enormemente todos somos tenemos un montón de cosas que hacer un montón de cosas que nos distraen y cuando ponemos la atención queremos tener la información al momento porque sabemos que luego vamos a tener una llamada o tus hijos cualquier cosa tenemos un montón de inputs que nos distraen por lo tanto hay que ser rápido hay que tomar las decisiones en real time en esta línea nosotros estamos trabajando trabajamos el año pasado en tener un blueprint una visión única a nivel europea de qué plataformas teníamos que tener a nivel de Martech y aquí os diré lo que yo bajo mi experiencia me gustaría compartir con vosotros el Martech es clave pero no es la clave es decir esto es como un basic que es verdad tienes que tenerlo pero no tienes que ir corriendo detrás del Martech porque si no nunca llegarás a la meta y dos además es un habilitador realmente lo que viene por detrás el cambio de organización el cambio de mentalidad que yo creo que lo habéis comentado eso es realmente el verdadero challenge como organización para tener esta visión de engagement y de visión de cliente esta sería la primera palanca la segunda palanca que yo creo que lo comentabas tú también Terell tiene que ver con adelantarnos a las necesidades del cliente y para nosotros aquí le pongo un coma necesidades financieras realmente yo creo que todos me entenderéis nadie quiere un préstamo hipotecario yo no quiero un préstamo hipotecario lo necesito lo que yo quiero es una casa yo quiero comprarme una casa y eso es en lo que estamos trabajando es decir adelantarnos al momento en el cual el cliente necesita una solución financiera y acompañarle durante todo ese proceso porque si genera un engagement y si genera una vinculación con el cliente oye al final es verdad yo no sé seguramente los que somos un poco más mayores que somos de una generación que tienes que comprar una casa porque es la mejor inversión del mundo en tu vida pues los que hemos pasado por ese proceso la primera vez que lo haces asusta un poquito porque es un proceso complejo algo roto tienes que hablar con mucha gente luego ya no hablemos del dinero que tienes que pagar que también asusta y te da cierto 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 respeto si lo haces una segunda vez es totalmente distinto el proceso ya lo conoces y ya es mucho más fácil bueno pues oyes es verdad nosotros tenemos un conocimiento nosotros podemos ayudar a nuestro cliente a decirle oyes mira pues probablemente tengas que empezar por sacar una nota simple por irte al registro luego hay un contrato de arras que va con penalizaciones es decir hay una información que nosotros podemos compartir y podemos poner a disponibilidad no de nuestros clientes de la sociedad existen nada más bueno casos que seguramente conocéis de poder saber si el valor de la casa que tú quieres comprar es el correcto o no en base a información de data de mercado y en este segundo apartado es básicamente adelantarnos a las necesidades os he puesto un ejemplo bastante yo creo que se entiende muy bien en el caso de la compra de una casa pero existen infinidad existen voy a tener un hijo surgen un montón de dudas cuando voy a tener un hijo creerme cuando tienes un hijo y se va a la universidad y a lo mejor quieres estudiar en el extranjero pues es como lo hago la posibilidad de tener una marca que te ayude en el extranjero que poder enviar que te ayude cierta seguridad pues todo eso son necesidades que realmente nosotros conocemos y queremos poner a disposición del cliente de la sociedad pues para intentar ayudarle al final de ese proceso estará el propio proceso de venta de nuestro producto ¿vale? que podrá el cliente podrá o no cliente podrá elegir si lo contrata con nosotros o no pero nosotros creemos que eso sí genera una buena experiencia de cliente el banco tiene como objetivo principal ayudar a sus clientes a progresar y a las empresas ese es el objetivo principal y en esa línea es en la que estamos trabajando por lo tanto entonces sería el segundo pilar trabajar en las necesidades del cliente avísame si voy bien de tiempo porque tengo suelo mirarlo siempre pero siempre me olvido de cuándo arrancado entonces dos o tres minutos pero luego como vamos a tener debate vamos a volver a todo perfecto es que este es un clásico mío lo miro siempre y digo vale y luego se me olvida y el tercero el tercer pilar tiene que ver con dar el mejor servicio al final esto es clave que el cliente tenga el mejor servicio pues para realmente hacer marca ¿cómo lo traducimos nosotros desde el punto de vista de de venta? pues al final teniendo la mejor experiencia de venta y sí claro que se puede tener una buena experiencia de venta todos usamos plataformas que nos encantan y compramos un montón de cosas y nos sugieren y estamos encantados y nos encanta que nos sugieran porque nos ayuda un montón en nuestras vidas o al menos eso creemos y está claro que una clave es el servicio que nos da después pero es muy importante también hoy es la ayuda el identificar los momentos en este caso del ciclo de vida del cliente no es lo mismo no está pensando en las mismas soluciones financieras una persona de 20 años que una persona de 40 o una persona de 60 por lo tanto esto se trata lo que estamos trabajando ahí es en mapear las necesidades del cliente en el ciclo de vida y aplicarlas y yo creo que antes lo comentabais y además aquí esto ha cambiado o al menos yo he visto que ha cambiado ahora mismo los KPIs los indicadores que se siguen son totalmente distintos tenemos mucho más existe un concepto de optimización continua y yo creo que en eso casi todas las compañías al menos Santander pues ha mejorado en resumen tres palancas data adelantarse a las necesidades del cliente y una optimización continua de tus procesos para dar la mejor experiencia de venta en base a lo que comentaba nosotros siempre decimos tenemos que trabajar para dar la mejor oferta en el mejor momento en el mejor canal ese es el objetivo de todo esto que os hemos contado que estamos haciendo que os he contado que estamos haciendo en OneEurope y realmente hay una línea transversal que si os habéis dado cuenta he hablado de cliente en data he hablado de cliente en las necesidades he hablado de cliente en la optimización de la venta y esa es la clave y ese es el gran challenge al final hay un cambio profundo en el cual la propia organización cambia los departamentos y seguramente si vosotros lo estáis viviendo en vuestras empresas pues lo veréis que este esto que estamos hablando de una manera tan liviana el engagement transforma un montón de cosas así que muchísimas gracias muy bien pues muchísimas gracias a los tres y yo fíjate creo Antonio que vamos a empezar aquí por el final por este punto vamos a tener oportunidad de hablar de datos vamos a tener oportunidad de hablar de clientes de plataformas pero vamos a empezar por esto que dices tú de este cambio que esta perspectiva de engagement de relacionarnos con el cliente de una manera sostenible etcétera etcétera como ya hemos visto cómo está cambiando y revolucionando ya no solo los departamentos de marketing sino toda una organización pero vamos a ir por partes me has hablado de datos me has hablado de tecnología me has hablado de otras cosas ¿qué conocimientos capacidades o perfiles que la gente que está aquí o la gente que nos está viendo tiene que tener conciencia de que se van a necesitar para poder tener una relación sana con los clientes ¿qué perfiles qué capacidades o qué habilidades se van a requerir en un futuro inmediato en las organizaciones y en los departamentos para poder abordar esto? esta es una de one million dollar question pero 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 vamos a hacer pero vamos a bueno a ver bajo mi perspectiva o sea el cambio en la organización es brutal la verdad al final pues partes de estructuras donde los departamentos trabajan de una manera más como silos y al final el cliente es único entonces lo que cambia realmente es que cada uno de los departamentos puede seguir trabajando en la profundidad que necesite pero que tiene que tener una visión que antes comentaba yo creo tú David holística del cliente entonces eso cambia perfiles pues por ejemplo está claro que data y además en data aquí mucho matemático y lo mejor es matemático con cruzado con con psicología al final no se trata solamente que sea bueno conociendo o manejando los datos sino que también sea bueno poniéndose en los zapatos de la gente para entender los patrones bien porque si no pueden salir básicamente diferentes dimensiones pero que no tienen una aparentemente no se reflejan en la sociedad yo creo que lo marketing marketing digital es es clave o sea yo creo que todo lo que tiene que ver con esa parte es fundamental analítica y la separo de todo lo que es el mundo más del matemático de análisis de datos más profundo yo creo que analítica hoy en día sobre todo los que estamos en digital manejamos un montón de herramientas y hay que entender muy bien la analítica y qué partido hay que sacar para sacar los KPIs que además cambian constantemente tenemos algunos claves pero otros cambian y yo al menos bajo mi perspectiva yo no sé si mis compañeros quieren añadir es lo que yo veo voy a añadir para Terrell al hilo de lo que tú estás diciendo hemos hablado de tecnología has mencionado cosas de tecnología tecnología como un medio no como un fin tecnología como un habilitador se puede construir engagement ya sin tecnología una directora de marketing puede permitirse no saber de tecnología podemos una organización no tener siempre en el radar las plataformas de tecnología rol de la tecnología en todo la respuesta simple es no hoy en día la tecnología es 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 indispensable como lo decía Antonio no es lo que te va o sea si no la tienes no vas a poder hacerlo pero si la tienes no está hecho y además es una cosa que está cambiando constantemente y las empresas tenemos que ser bastante ágiles en cómo ir adaptando esta tecnología a lo que ya tenemos y entonces aquí mientras hablas Antonio también o sea piensas que la tecnología también ha permitido que haya nuevos players en industrias que normalmente no existían en la energía es un hecho que hemos hemos pasado de ser unas cuantas empresas que dábamos este servicio ahora que hay cientos de empresas que pueden comercializar lucidas en España y esto es por la tecnología porque la tecnología además de la regulación les permite hacer esto entonces como empresa o sea nosotros como empresa como empresa que tenemos toda esta historia detrás nos es mucho más no diría difícil pero nos presenta un challenge adicional adquirir toda esa tecnología y ponerla dentro de nuestros procesos y sistemas actuales entonces porque al final tienes todo un legacy que tienes y luego a la siguiente a la pregunta del director de marketing es que los directores de marketing tienen que estar tienen que estar muy pegados a cuál es la tecnología o sea qué tecnología se tiene y no solamente de marketing sino de en general del negocio para estar seguros de que estamos ofreciendo y cubriendo las necesidades que tienen nuestros clientes lo ha dicho Antonio que al final cuando habla de Marte que no es un tema de decir tengo la tecnología y entonces luego tengo que hacer algo con ella es decir cómo utilizo la tecnología como herramienta para llegar a lo que estoy buscando por eso me van a matizar porque si no me van a matar en casa que el data es imprescindible pero de nuevo el significado que tiene ese dato al final el punto es ese evidentemente tiene que estar ahí es el eje por el cual construyes ya las hipótesis y luego las certificas y miras y vas haciendo el seguimiento pero también Netflix decía que al final si tú solo haces caso de lo que dice la gente pues al final no tendrás una respuesta seguramente acertada tendrás que ver lo que hace la gente observarles entonces son dos datos diferentes puede tener una respuesta directa de alguien que dice sí, sí yo esto siempre y luego dices ya, ya pero no siempre no lo haces siempre entonces no eres tan coherente tienes una mentalidad a veces o un discurso fuera pero luego la acción el cómo te comportas es lo que ya baja directamente por eso digo el dato el dato hay que tenerlo la interpretación ahí es importante y ahí son los perfiles todos los que han dicho es imprescindible yo añadiría solo un puntito de la actitud y de la mirada de esos perfiles la curiosidad la pasión cada vez se valora más yo creo que la hibridación está ahí esto lo decíais perfectamente matemáticos filósofos gente pero que cada vez se mezclan más porque si tú tienes a una persona que solo hace una parte y está aislada pues si es number one pues genial pero luego tienes que estar en sincronía para que eso al final sea un equipo yo que soy muy de baloncesto esto va de equipo va de sumar pues tener mejor pivot pero como no hay un envase pues eso no funciona incluso pues que a veces intercambien roles entonces creo que al final hablamos de una filosofía común de una cultura que hace que eso pase y que la gente se enganche a hacer equipos de trabajo que juntos van con un objetivo que es pues como mi trabajo tiene un significado para hacer evidentemente unas ganancias pero también que el resultado sea pues algo bueno ese win-win que decíamos que tenemos que generar y por eso es muy inteligente lo que los casos comentan la amplitud de la empresa cómo ha cambiado de cuántas hipotecas vendo este año a cómo estoy construyendo una relación que evidentemente como resultado genera una venta de un servicio o un producto pero que por detrás hay mucho más y eso yo creo que es la clave es ampliar y ir hacia arriba para después tener unos mejores resultados y al hilo de lo que tú dices Terrell tú hablabas en un montado de propósito ¿este foco en engagement implica en vuestra opinión un ajuste un cambio en el propósito de la compañía? Sin duda o sea yo creo que y lo mencionaba cuando hablaba de compromiso y el compromiso no solamente en nuestro caso es de nuestros clientes o sea hay una o sea es un compromiso con la sociedad el propósito de las empresas ha dejado de ser y ha dejado de ser simplemente o ha pasado de ser el accionista como único stakeholder al que cuidar a hablar de muchos más stakeholders está el accionista por supuesto pero están los empleados está el cliente está la sociedad porque y ya lo comentaba Antonio si no tienes el cliente en el centro de lo que haces es muy difícil generar el engagement con el cliente y además el cliente es parte de la sociedad con lo cual si no tienes en cuenta cómo eso está afectando o sea cómo tus acciones como empresa están afectando a la sociedad vas a perder el engagement con esos clientes ¿no? Antonio te voy a hacer una pregunta de organización que luego le voy a pasar también a Terrell ha quedado muy claro estamos hablando de una nueva forma de abordar la relación con los clientes que a veces choca con estructuras organizacionales que yo hablo de business as usual muy propias de la industrial magníficas para lo que fue en su momento y para mantener ese business as usual que está muy bien y hay que protegerlo pero ahora estamos hablando de hablarle más de tú a tú a un cliente estamos hablando de que las plataformas y los datos nos están definiendo y empiezo a usar palabras un customer journey que no solo hacemos sino que estamos percibiendo con los datos lo que ellos nos están diciendo que está pasando y lo incrementamos con encuestas también con research del siglo XX hacemos un mix de todo esto pero da la sensación que seguir y matizar y gestionar la relación de la experiencia con el cliente es fundamental esto empieza a abrir la puerta a que debiera de hablar organización parte de la organización departamento enfocado al customer experience yo aquí tengo una opinión muy clara si en el corto tiempo no en el largo plazo y te cuento al final si tú estás haciendo ese movimiento básicamente es porque tú quieres que tu organización esté más centrada tenga una visión de cliente entonces está claro que en el largo en el corto plazo lo que consigues es tener un departamento que evangeliza dentro de la organización para que todo el mundo se embeba de la importancia de tener visión cliente es como en digital hace muchos años cada vez había muchos áreas digital las empresas que están haciendo el movimiento hacia digital al final es que el negocio ya es digital entonces antes salía ya no se trata tanto de tener un departamento de digital de 50 personas y que llega a ser 200 si lo que interesa es tener a lo mejor 200 personas digital pero distribuidas en toda la organización para que al final pues tú consigas ese propósito consigo que es digital yo creo que antes salía la importancia de tener jugadores con diferentes skills y que juegan todos en equipo en diferentes sitios entonces la respuesta corta es sí en el corto plazo en el largo plazo yo opino que eso tiene que pasar a la organización y obviamente sí está habiendo un cambio o sea casi nosotros a nivel de organizativo hay equipos específicos en esa línea y también hay equipos cross area para empezar a tener para tener una visión de cliente entre los diferentes luego tienes el experto en marketing que ayuda y aconseja cómo hacer la mejor campaña en el mejor momento pero hay alguien que ha identificado dentro de todo lo que es el journey de cliente que a lo mejor hay que atacar ese punto y entonces se le pasa la pelota no lo digo en el mal sentido peyorativo sino se le pasa por la referencia del baloncesto se lo pasa pues a esa persona que lo ha cometido por lo tanto hemos hablado antes de que se necesitan nuevas habilidades nuevos talentos nuevas capacidades estamos hablando de que la organización hasta nueva orden tiene que estructurarse de una manera tal que permita poder entregar eso y esa es la experiencia que tenéis Terrell yo no sé desde vuestra perspectiva Naturgi como la organización está respondiendo a este foco en el customer experience si no puedo estar más de acuerdo con Antonio nosotros hace unos años empezamos este camino del customer experience como una con una unidad y un proyecto muy claro de evangelizar a toda la a toda la organización de poner al cliente en el centro y que el cliente es lo más importante y estamos ya transicionando a que eso no sea unos tíos ahí que se encargan de esto sino que todos estamos comprometidos porque es que si no el cliente no estuvo en el centro estuvo en el centro de unos cuantos entonces para que el cliente esté en el centro no puede haber alguien que esté solo uno que esté preocupado del cliente es que todos tienen que estar preocupados del cliente y da igual si tú estás en el departamento de ventas o de atención al cliente que eres primera línea o estás en el back office más back office que exista tú estás gestionando cosas para el cliente aunque estés comprando la energía esa energía va para un cliente entonces eso es toda una evangelización que pasa en la organización para que todo el mundo sea consciente de que lo que está haciendo tiene implicaciones en el cliente y además está afectando en algún punto del customer journey eso no quiere decir que no haya gente como bien dice Antonio que tenga una visión holística y tenga una visión de dónde está el customer journey y dónde tenemos que atacar ya sea con campañas ya sea cambiando el proceso ya sea poniendo una acción en un call center para resolver algo lo que sea pero todos los demás beben de esa cultura de que el cliente está en el centro David te quería preguntar una cosa estamos hablando de compañías que por cierto grandes medianas pequeñas porque la dinámica yo ahora hablaremos un poquito de esto es equivalente para pymes exactamente B2B B2C B2D todas las letras que queráis poner es exactamente lo mismo estamos hablando de un foco en clientes estamos hablando de plataformas tecnológicas que hay que dominar que nos permiten hablar con los clientes o tener un diálogo y recoger datos estamos hablando de que probablemente esto con una perspectiva de tiempo tiene que estar estructurado organizacionalmente en departamentos y demás pero desde el punto de vista contenidos muchas veces podría haber un conflicto entre por decirlo de alguna manera la comunicación de marca y que podría ser una comunicación one to one a clientes para distintas cosas que muchas veces son pura performance o cosas más funcionales entonces lo que quería era pedirte tu perspectiva cómo se combina esto cómo se gestiona este potencial conflicto este por un lado estás gestionando la construcción de una marca por otro lado tienes una interacción uno a uno cómo desde el punto de vista de contenidos se gestiona adecuadamente esta manera de operar pues yo creo que la clave está en no descartar nada no hay una parte mejor o peor yo creo que lo hemos hablado de la visión holística o transmídia de la comunicación donde todo está conectado y en el grupo lo hacemos yo creo que ahora hablábamos de ese paso en el cual antes había compañías diferentes dentro de la casa ahora hay áreas transversales y la clave está ahí cuando todas esas áreas se hace un único equipo evidentemente con un liderazgo pero que tienen esa visión transversal hace que después los resultados los veamos como unas piezas de puzles que acaban encajando con lo cual no es un no no es que performance no es importante díselo al que está ahí midiendo y sabe que no puedes distraer en el momento de la verdad y una persona lo que hacemos es no decir esto es más importante o menos sino en el qué momento al final lo que buscamos en Agas Media Group tenemos también un proceso de transformación iniciado y potente en el cual hay las tres T la parte de conexión la parte de contenido y la parte de contexto y esos tres juegan y los perfiles se contentan con lo cual a mí me gustaba mucho en su época Canal Plus que siempre hacía campañas de marca y que también eran de producto a la vez hay veces que no puedes que haces comunicaciones que trabajan específicamente un ámbito pero yo siempre digo que la marca siempre está detrás y al final la marca hablará con sus acciones productos y servicios con lo cual también una muy buena campaña corporativa que luego hace productos que no tienen nada que ver va a rascar soy muy sostenible pero luego no hay un producto sostenible no cuadra mucho y al revés soy una compañía que hace tal y luego no entonces por eso creo que son referentes es decir ya no solo pensamos por separado cuál es la mejor opción de trabajar una activación concreta específica y luego una estrategia sino no no cómo trabajamos la estrategia y la activación de la mano y evidentemente con especialistas y profesionales que en cada ámbito son los responsables de esa no fase sino ciclo que podríamos decir porque a mí también esto al final es redondo y cuando no termina en una línea y se acaba sino que ya es un círculo que todo se retroalimenta y que yo activando proyectos y en la parte de contenidos pues bueno haces la capilaridad para que haya un proyecto principal donde es la puerta de entrada seguramente pero luego vas lanzando en función del tipo de perfil de usuario y los intereses un contenido más específico o menos y ahí hay grandes maestros yo por ejemplo siempre pongo el caso de Pixar que me gusta mucho buscar también referentes fuera del sector para que nos inspiren y ver cómo se organizan cómo trabajan y demás pues que al final tienes la película para el público en general y la ves y ya está y el niño está contento la madre, padre padres o madres da igual que van juntos en familia también disfrutan ya no es el típico de película infantil sino que ya roto es una experiencia quien la ve está allí yo cada día canto en canto por la mañana con mi hija pero estoy casi yo más emocionado que ella y el punto cual es que al final pasa de allí a decir que luego hay detalles para los fans o hay detalles para el que vieron la primera película o hay detalles para los que les usa la animación y hay detalles para los diferentes tipos de stakeholders que ven que ahí pasa un punto incluso para los técnicos hay gente que sueña en ir a trabajar allí porque es animador y ve cosas que son diferentes con lo cual yo creo que ese punto de diferentes capas de profundidad y diferentes niveles ayudan a que no haya ya algo que solo esté comunicando un punto tendrá un foco pero al final todo respira todo y todo está conectado y ya no podemos aislar tan fácilmente el no no es que esto no habla de marca ya pero aquí si somos una empresa de calidad pues el vídeo tiene que ser de calidad y el producto tiene que ser de calidad si no lo estamos destruyendo y los pequeños detalles son los que acaba marcando oye y en este para vosotros dos en este terremoto que en todos los sentidos se está generando el engagement porque estamos hablando de tecnología estamos hablando de contenidos estamos hablando de propósitos hemos empezado como engagement y la cosa estamos ya estamos alterando prácticamente todo y yo quiero ahora hablar de que de facto lo que se termina alterando son las operaciones propias de la compañía y tú has comentado antes que habías cambiado las operaciones también Antonio iba a preguntar pero al final cuando estamos hablando de operaciones que suena como muy elevado al final eso acaba en cómo actúa un departamento de marketing cómo actúa un departamento de logística cómo actúa un departamento comercial etcétera cuando tú tienes datos que te dan información y tú mismo desde esas plataformas puedes actuar pues el departamento comercial o los puntos de venta o las sucursales o lo que toque se alteran y yo quería preguntaros un poco sobre esta pregunta que es un poco más difícil en el sentido es cómo el foco y toda la actuación sobre engagement de facto tiene una onda expansiva sobre toda la corporación y si de verdad quiere convertir el engagement en una palanca de crecimiento y de satisfacción de clientes las operaciones traquetean y se tienen que alterar y quería preguntaros desde vuestra experiencia cómo veis esto o cómo lo habéis vivido o qué está sucediendo en vuestros casos bueno los dos vais a hablar nada a ver dando o sea dando una respuesta muy corta o sea yo lo que veo es cómo se va moviendo un poco la dinámica dentro de la organización aparte de que todo esto transforma lo que hemos hablado los cambios yo creo que antes el canal era muy relevante y ahora el canal deja de ser es un pelín menos relevante fíjate aunque digas si es el probablemente tiene un montón de relación con el cliente ¿cómo puede ser? bueno porque al final si quieres tener una visión de omnicanal tú tienes que tener concentrado la información en un único sitio tienes que tener una estrategia única tienes que tener un modelo único de cómo te quieres relacionar y cómo quieres llevar a un cliente de aquí a aquí entonces yo fíjate creo que el canal pasa a ser por decirlo así en corto pasa a ser menos relevante y eso es un cambio muy grande eso es un cambio muy grande porque ya el cliente no pertenece al canal ya no es mío ya es digamos de la organización y esto que es una frase así suelta es un gran cambio me has dejado caer así como te parezco un accidente es un gran cambio es un gran cambio muy bien sí o sea yo coincido plenamente y creo que una parte importante y que también es algo que en PowerPoint suena fácil pero llevarlo a la práctica es muy complejo es como alinear esos incentivos de esos canales para que la unicanalidad funcione y es una cosa que no es trivial porque cuando vienen o sea cuando están acostumbrados a a que a que sus sus objetivos están muy bien estructurados en base a una a una cartera de clientes o en base a un o en base a un canal muy muy concreto pasar eso y decirle bueno pues es que ahora el cliente ya no es tuyo es de la es del negocio y luego tú según tus acciones que aumenten el valor de ese cliente es un cambio que no es no es fácil o sea sobre todo en venta digital o sea un cliente que empezó en digital pero luego lo pillas en otro sitio o el del o que empezó con un canal telefónico que luego termina contratando digital como te aseguras que cada uno tiene tiene su participación de ese negocio porque si no al final pierdes pierdes canal y el mundo aunque va a ser más digital no es 100% digital entonces eso eso es en venta y en atención yo creo que va de conseguir llegar a ese switch spot en donde están alineados los incentivos de todos pero es algo muy complejo pero es muy relevante porque lo hablábamos antes y lo disculpo en la pregunta anterior que agradezabas Alberto de oye cómo separamos marca, producto y demás ese punto de atribución que al final también es más holístico al final era como no, no es que se lo lleva el que ha hecho el click ¿en qué punto? bueno, depende es que durante todo el proceso han pasado muchas cosas y en la casa está pasando nosotros que una compañía también que gestiona campañas de comunicación y estrategias de comunicación pues a veces como que muy antes se separaba la televisión va por un lado ahora no, la televisión no funciona yo con los equipos cuando hablo siempre dicen los equipos de performance que vamos que les encanta que haya campañas de televisión que luego les genera mayor tráfico y mayor relevancia con lo cual ¿cuál es la estrategia? el unirlo todo el ver cómo funciona el ver saber también en la tipología de mensajes y también en el momento y en el contexto entonces ahí sin duda también de cara a la empresa a mí un objetivo hablábamos de igual pymes de lo que sea claro, hay estructuras que están pensadas de otra manera en otro mundo pues hay franquicias que con lo cual cada uno tiene su objetivo allí individual y claro cuando de repente vuelves o oficinas y cuando vuelves a decir no, no, es que esto es de todos pues también hay que actualizar no solo la petición sino también el modelo de como decías muy bien también de pues de remuneración o incluso de éxito métricas para que también pues el comercial no deje de estar motivado ¿no? que es una palanca importante o la oficina diga bueno pues me da igual porque en total luego va a la web pues ya ¿yo qué voy a hacer? no, es que tú eres clave ¿no? porque el momento en el que está aquí es cuando realmente hay piel vuelves a humanidad y vuelves a también certificar todo lo que hemos dicho en mensajes ¿no? entonces ese punto obliga no solo a las diferentes áreas a conectarse sino también a la organización a repensar los modelos de cómo pues eso ¿no? involucrar a todo el mundo y mantenerlo activo ¿no? y eso es un reto pero yo creo que también la clave para hacerlo es escuchando ¿no? a los diferentes profesionales y decir bueno yo estaba aquí tenía estas ventajas ¿cómo lo hacemos para no perderlas? ¿no? para no perder mi rol o también para no ir perdidos ¿no? que el cambio yo creo que es bueno sin duda la transformación también pero desde la evolución no desde ahora estás aquí mañana estás allí volviendo a hablar del sexto algo que es pivotar no hay que volar no hay que saltar ahora te voy moviendo porque la gente se pierde sino que sí que es de aquí pasamos aquí cómo pasamos juntos hacia allí y cómo evolucionamos ¿no? y eso es lo que genera mejor resultado y al hilo de este comentario y antes de pasar a preguntas que pueda tener la audiencia un comentario para los tres o pregunta para los tres es un comentario no es una pregunta porque me gustaría poner el acento en que esto no es una dinámica solo de empresas grandes también es de todo tipo de empresa esto no es una dinámica de B2C también es una dinámica de B2B del mundo industrial del mundo de gran consumo del mundo de muchos sectores y me gustaría que comentarais sobre esto que estoy diciendo ahora para que nos pudiéramos quedar con una perspectiva más justa y más transversal en el sentido de que esto no es una receta para unos pocos esto es una dinámica absolutamente general porque las plataformas están ahí los hábitos de clientes de todo tipo entonces es mi último comentario para vosotros para que podáis construir sobre él antes de pasar las preguntas B2B B2C empresa grande pyme aplicable a todo Mira, empiezo con un caso muy tonto que yo a veces que también me gusta la docencia de más pongo yo creo que la persona más experta en engagement que conozco es la Toñi que está en la carnicería a la que yo voy yo podría ir a muchos sitios a comprar la carne la Toñi domina el cotar está allí sabe, pregunta conoce o sea, es la que más conoce de todos porque al final no es que conoce es que se interesa por ti tú estás allí con tu lío la llamada la niña que no sé qué y ella te dice cómo estás y cómo está tu metal y es ese punto de el oye vengo aquí porque ya sabe lo que me gusta porque ya sabe lo tal me ayuda a probar le importa entonces ese punto de confianza de seguridad que está allí y no necesita un CRM y no necesita un CRM que eso no significa que la tecnología no sea importante y de ahí para arriba sí fíjate después lo que debe tener ella de su lista de WhatsApp a juntar las cosas porque si no se acabes a dudar pero el punto es que yo siempre digo que es la actitud y eso evidentemente para una pyme que dices no tengo los recursos de una gran empresa es qué actitud tengo y al final pues cómo utilizo un WhatsApp para generar ese punto de caso y evidentemente luego eso cuando lo escalas cuando lo transversalizas cuando lo internacionalizas ahí evidentemente es donde tienes que poner pues muchos más recursos mucho más conocimiento y demás pero la esencia sigue siendo la misma que es preocuparse porque haya ese punto de confianza de interacción y de relación positiva y ahí es donde luego se extrapola evidentemente implican MBAs, Masters y demás y no nos pongo pero es la misma esencia es la misma esencia lo que pasa es que es la escala lo que cambia y a veces cuando crecemos nos olvidamos de la esencia perfecto pues yo creo que adelante con preguntas de la audiencia si es que las hay sí pues sí está la audiencia pues con muchas preguntas y muy activa aquí en el canal de YouTube está rabiosa y hay un foco un punto que coincide en muchas preguntas he intentado pues resumirlo en una que es digitalización versus personalización un poco enfocado Banco Santander pregunta si ¿no pensáis que con la digitalización se está perdiendo el contacto con el cliente y el tema este del trato de la atención al cliente por máquinas por ejemplo en una turche que llaman y contesta una máquina ¿qué podríais apuntar en cuanto a este tema? Arranco yo Te dijeron primero Bueno en contra de digitalización y personalización a ver yo creo que yo creo que a veces cuando hablamos de digitalización entendemos como que todo tiene que ser digital y que además todo además tiene que ser con un concepto digital complejo y no tiene por qué o sea yo no sé yo como experiencia personal yo he visto a mi padre que era una persona para nada cercana a la tecnología y y a los 80 y algo tiene 83 y está hecho un rol eso sí ha empezado a usar un móvil su móvil no tiene nada que ver con el mío tiene tres botones tres cosas y no tiene nada que ver con el mío entonces yo creo que la digitalización no tiene que ser no no estar cercano a las personas otra cosa es que las personas que definimos las las los procesos digitales tenemos que pensar en todo el mundo tenemos que pensarlo en hacerlo sencillo que antes se hablaba en todos los segmentos gente más mayor gente más joven o a veces es verdad que hay estrategias que por muy bien que estén pensadas pues se te puede quedar alguna variable suelta y hay que corregirlo eso es así como yo lo veo esa era la primera la segunda me parece había como dos preguntas ¿no? o sea no lo que decían de las máquinas yo creo que por lo menos en nuestro caso la idea es cómo usar esa tecnología para ayudar ayudar a nuestros clientes a que hagan las cosas cuando ellos quieran y como ellos quieran pero no como un sustituto nunca de la atención humana entonces el que o sea en el que el call center por ejemplo nos apoyemos de nos apoyemos de una máquina para ser más eficientes y para poder atender a más clientes al mismo tiempo no evita que después tenemos cientos de de agentes de carne y hueso que que están atendiendo a nuestros clientes y que resuelven pues cualquier cantidad de solicitudes que nos ponen pero luego habrá gente que diga oye es que a mí y a veces me pasa yo prefiero meter una página web y y solucionar este y hacer mi gestión pues para eso también tenemos que que las empresas ponen una poner una solución la clara está ahí en no negro o blanco sino que tener ese equilibrio para que el usuario pues eso tenga la opción y yo creo que nadie le molestará si tiene la opción de es al revés a veces a mí te llaman y te una persona y dices madre mía ahora no y al revés a veces la buscas es que no es siempre la misma situación es que es muy práctico que ahora desde pues yo puedo directamente cambiar de tarifa en online y antes no tenía que llamar 10 minutos te leo toda la política madre mía o sea que es que el propio usuario lo mejora con lo cual en el caso de Antonio es perfecto la tecnología al revés la cerca puede llamar rápidamente está seguro de que si le pasa algo podrá llamar a su hijo y a su familia entonces tenemos que ponerla al servicio de que no perdamos las cosas pero es perfectamente viable e incluso en contenido y demás crear mejores experiencias enriquecidas amplificadas con lo cual no hay que tampoco ir al extremo decir no no lo negativo solo vale lo humano el directo es el equilibrio yo creo que la hibridización es la clave que nos llevará a conseguir que el usuario pueda tener pues todas las opciones y que al final pues utilice la que más le conviene además perdona tú decías ahora es que es verdad que todos somos muy complejos y un día quieres usarlo digital y otro día dices no tengo que llamar y quiero que me atiendan y por qué no me llaman es decir que la misma persona nosotros mismos cambiamos podemos cambiar en cuestión de horas totalmente ¿más preguntas? sí otra José Manuel nos pregunta ¿cuáles son para vosotros las métricas claves en engagement y cuáles son las que usáis como siempre bueno como un más de esta no os escapáis venga sacamos listado métricas métricas estrella que penséis que pueden definir el engagement en negocios bueno si quieres empiezo yo venga para nosotros nosotros estamos en un negocio en donde la rotación de clientes es un tema muy relevante es un mercado muy dinámico en donde cambiar de compañía es muy sencillo o sea no hoy estás con y mañana estás con otra y en tu casa no ha cambiado nada el gas y la luz que te llega es exactamente el mismo y luego y no o sea no hay un cambio físico a diferencia de en otras industrias entonces para nosotros esta es la clave una clave fundamental es o sea cómo está la rotación o sea qué tan fieles son nuestros clientes a nosotros y en comparación con nuestros principales competidores y luego esto obviamente desencadena en una cantidad de métricas bastante bastante rica en donde pues puedes ver oye cómo está la marca cómo está cuántos productos estoy vendiendo por qué canales etcétera pero pero sin duda una de las métricas importantes que seguimos que seguimos es ese sí quizás quizás os lo relanzo o sea quizás las preguntas van enfocadas a en el pasado había métricas estrellas fundamentalmente ventas cuando ahora cuando quieres mantener una relación más a largo plazo quizás haya que apuntar a métricas como lifetime value como coste de captura churn por usar palabras más raras que podamos imaginarnos pero básicamente me falta alguna rara si eso me lo decís pero básicamente si no lo inventamos si no lo inventamos un cambio entre venta y todas las métricas que estáis utilizando vosotros y un contenido si quieres para complementar creo que al final la clave está en varios factores y como digo depende del tipo de contenido que creas o tipo de comunicación o activación pero sin duda el tiempo es una variable importante hemos pasado de la cuantificación del visionado al tiempo que hay detrás la atención la dedicación que ha habido yo lo ponía cuando lo hablábamos antes la parte de que no solo hay una atención ahí dedicada sino que también hay una interacción y el reconocimiento creo que el más valioso es que haya esa compartición o esa parte de interacción de escritura de que la gente comenta genera un debate incluso alrededor o habla de ello creo que ese punto de la generación de conversación alrededor de un caso de un proyecto pues tiene ese valor que ha interesado que ha llegado que ha tocado porque al final también buscamos reacciones no simplemente de ok pasó ya está lo vi sino que ostras me ha generado aquí algo dentro y lo debato lo comparto y después sin duda ese punto de repetición yo creo que tenemos que tener clave que hay veces que sí que son cosas más aisladas y concretas pero que todos tenemos una ambición de generar una relación y que entonces haya en la parte del contenido llamamos la serialización de que haya esa repetición porque también no hay que volver a empezar de cero sino que hay un hábito y esa costumbre son variables o son KPIs que utilizamos en el día a día pero puede pasar que en algún momento haya algunos más prioritarios que otros o que evidentemente la parte de visionado esté también es verdad depende del público que tengas delante esto se hace para que internamente en la casa confíen en ello y den el pasito no te olvides de las views porque van a compararlo con otras métricas que eran simileras por lo cual también es importante el tema de la comparativa de métricas para también facilitar a la gente de nuevo el significado que tiene el poner en contexto y como digo una pyme a lo mejor consigue un proyecto y lo lanza y tiene poquito pero ese poquito es porque ha habido gente muy especializada que es muy interesante por eso de nuevo es siempre el proyecto la clave y tener esa amplia magnitud para ver lo que está pasando muy bien ¿más preguntas? mira aquí en la casa aquí delante pues dispara dispara bueno más que nada quería preguntar a Monodars Natursi ¿dónde tenías pensado bueno has comentado los cinco puntos y el compromiso hacia el cambio climático y te quería preguntar ¿dónde vais a empezar ese cambio? porque creo que bueno ¿dónde empezaríais ese cambio de bueno entiendo que placas solares energías renovables etcétera ¿dónde se empezaría? porque yo creo que no sé mi punto de vista si se empezara sobre todo en las ciudades o sea os verían a vosotros como el que ha iniciado todo ese movimiento en la ciudad porque yo que sé por ejemplo Apple cuando sacó el primer móvil táctil hostia todo el mundo siguió a Apple y si Natursi yo que sé en Barcelona empezara a poner puntos que dices hostia todas esas placas solares han sido Natursi todas hostia ese otro edificio ha sido Natursi yo creo que no sé en mi opinión es lo que yo creo que creo que hostia las no sé 10 15 años vista todas las bueno la gente joven os ve como una hostia la perdón con las palabrotas si me salen no las hemos escuchado o sea bueno no sé quería lanzar esta pregunta yo creo que yo creo que el cambio no se empieza en un solo sitio se tiene que empezar en muchos a ver a lo que tú te refieres bueno esto no es una cosa que estamos empezando ayer sino que tiene mucho tiempo por ejemplo pues toda la la inversión que se ha hecho en que los autobuses en Madrid y en Barcelona sean de gas natural que eso lo hicimos lo hicimos nosotros luego poner placas en las ciudades pues se está haciendo pero para llegar a escala y realmente conseguir que gran parte de la energía que se produce en España es renovable no se va a poder hacer en las ciudades o sea los molinos para energía eólica pues se ponen fuera de las ciudades y también las grandes granjas de placas fotovoltaicas entonces en ese sentido yo creo que o sea y ejemplos de estos te puedo dar muchos o sea también en el transporte marítimo ahí estamos haciendo cosas para para que los barcos contaminen menos trenes etcétera entonces o sea yo creo que el cambio no es un cambio no es un cambio que lo vamos a hacer solo nosotros como empresa sino es un es un cambio que hemos hecho como sociedad que nosotros nos estamos apuntando y queremos estar en la vanguardia y que se va a hacer desde múltiples frentes no va a ser solamente en un en un frente aquí creo que las marcas como la compañía porque hemos colaborado y tenido la oportunidad pero creo que para reforzar yo creo que podría estar es el cambio también de paradigma del rol desde la humildad de no pensar que yo ahora seré y sobre todo no buscar ese ese punto el titular y ya está eso creo que tiene mucho valor sería fácil coger mañana un barrio le pongo todas las placas y adiós me he marcado el punto y yo sigo haciendo lo mío porque lo que me interesa es coger el titular conseguir que la gente parezca no 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 el punto es como cambio todo el proceso como trabajo también la colaboración con los que ya lo están haciendo con los que son pequeños y hacemos más grandes puntos con los que también van a valorarlo como consumidores y como usuarios al final esto es compartido yo siempre digo que la audiencia el usuario vota cada día cuando compra un tipo de marca o cuando apoya a un tipo de cliente o como está en una compañía está pues diciendo que comparte esos valores o que le parece bien con lo cual también un poco frívolo decir no tú te encargas tú no no juntos como lo hacemos como nos autoexigimos y como lo hacemos de verdad y de verdad es pues con muchas pequeñas cosas que hacen una grande entonces yo creo que ahí es la clave y luego yo no sé pero también es un mercado muy regulado claro que no solamente es un tema de una compañía que quiera hacer tienen que ir de la mano normalmente con las amigas totalmente de acuerdo totalmente por eso que es pensar en común yo creo que cuando pensamos en común ganamos todos una última pregunta creo queda tiempo ya estamos en el tiempo ya estamos bueno seguimos después seguimos después con el café pues lo que quería agradecer primero a todo todo el público y toda la audiencia que está hoy aquí y los que están en streaming por habernos acompañado luego por supuesto muy especialmente a Terrell Antonio y a David por todas sus opiniones y yo creo que hemos dado muchas claves muy interesantes de por qué este foco en cliente está revolucionando y creando un auténtico terremoto en las empresas las organizaciones con la tecnología operaciones perfiles y absolutamente todo 360 así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima muchas gracias a todos hasta luego gracias gracias gracias